Música Cuenta la gente Allá en el pago Lo sucedido Entre los hermanos Música Cuanto en los días De la jornada Agua y rodina Jamás encontrarás Música Tan sea un día Desoportarla La llevó al bote Para casilarla Con triste grito Busca su hermano La cruz se llama Y vive pegando Música Sobre un árbol Ella esperaba Mientras el rosa Allí se alejaba Música A su reclamo Lo llevó el viento En su garganta Me cubrí la mente Música Música Esa leyenda No hay que olvidarse Que los hermanos No dejen de amarse Con triste grito Busca su hermano Canto y se llama Y vive pegando ¡Aplausos! ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato, gato! Música ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Adiós! ¡Adiós!